¡Cool! ¿Bien? ¡Vámonos ya! Eh, oficial, necesito ayuda, por favor. ¡Ve al jefe trabajar! ¡Ah, sí! ¡Aquí vamos! ¿Cómo puedo ayudarla, señorita? Yo, eh... Yo estoy buscando el Autobanco Nacional. Bueno, tienes suerte. Soy un oficial de tránsito y conozco estas calles como la palma de mis guantes. Vaya por la calle Seatbelt, vuelta a la derecha en el Camino Roof Rack. A la izquierda en Boulevard Breaklight, tercer edificio a la derecha. Si llega al Autobox, ya se pasó. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Guau! No puedo creer que le enviarás por el Camino Roof Rack. ¡Genial! Bueno, sabes que hay menos tráfico que en la Avenida Airbag. Espera, papá. ¿Haces esto todo el día? ¡Claro que no! ¡Ah, ok! ¡Esto es lo que hago yo! Cuando un semáforo deja de funcionar, tu padre va a trabajar. ¡Mmm! Nadie mantiene el tráfico moviéndose rápido y seguro como Jamal. Le llaman al maestro porque dirige el tráfico como si fuera una orquesta. ¡Es magnífico! ¿Y qué opinas? ¿En serio diriges el tráfico? Espera, dirigir el tráfico es muy importante. No es nada vergonzoso. Te lo explicaré, hijo. ¡Hijo!